Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando absolutamente todo sobre las serpientes marinas Es este mob de aquí, de acuerdo Entonces básicamente estas serpientes son agresivas, van a estar atacando no solamente a nosotros sino a cualquier mob marino que encontremos Y estas serpientes básicamente tienen unos 20 corazones de vida, quitan 4 de vida, 4 puntos de vida Y el problema de este tipo de serpientes es que pues dependiendo del tamaño quitan más, vale Entonces por otra parte, ¿dónde spawnean? Spawnean en los océanos, vale Para que podáis ver como atacan de todo, pueden atacar hasta un hipocampus, por ejemplo esta serpiente es bastante grande, vale Se meten bajo el agua, vale, y empiezan a atacar pues ya sea a los peces, si pongo F3 más B lo vais a ver, vale Entonces este tipo de serpientes, mirad, 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 mirad como lo intenta Este tipo de serpientes pueden aparecer en 6 colores, de color azul, verde, morada, azul oscuro, celeste y roja Y básicamente tiene los drops de darnos de 1 a 30 sea serpents, vale Nos puede dar de 1 a 3 fangs, vale, bueno, de 1 a 30 scales, vale, que serían escamas De 1 a 3 colmillos y tenemos un 2,5% de probabilidades de tener la school del sea serpents, vale Que sería esta school de aquí, vale Entonces se ve tal que así, vale, se ve brutal, la verdad Entonces, muy bien, ¿qué podemos hacer con los colmillos? Pues nos podríamos hacer unas tight arrows, vale, por ejemplo Estas tight arrows de aquí, que tienen este crafteo de aquí, vale Necesitaríamos un colmillo, un palo y una escama de serpiente, vale, de serpiente marina La que nosotros querramos También podemos craftearnos con los colmillos, vale, 3 colmillos, un tridente, 3 colmillos 2 escamas de serpiente, un hueso de dragón y un diamante en el centro Estos serían los únicos crafteos que nosotros podemos hacer con los colmillos Y bueno, lo positivo de este tipo de tridente, primero de todo, es que quita 13 de daño, vale Y además puede atacar a múltiples objetos Es decir, cuando tú le disparas a la sea serpents, va a través, vale Veis que ha ido a través, que está aquí clavado Eso es porque va a través, vale Si yo lo disparo así, lo vais a ver mejor Como sigue el recorrido, vale, ahí se ha visto Y luego por otra parte, las tight arrows, que se llaman, vale Estas no se hunden en el agua, vale Por lo tanto, si yo me las equipo y cojo un arco y me pongo a disparar debajo del arco Debajo del agua, perdón Vais a ver como que, como que no Como con el arco de dragón, las flechas se hunden, vale Como estáis viendo Pues que con el arco normal, vale Y con las flechas del otro tipo, no se hunden, vale Es esa, lo que nos permite hacer las, como veis me esquiva las flechas, el bicho Madre mía Entonces eso es lo que nos permite hacer este tipo de flechas Muy bien, por otra parte, lo que vendrían siendo las escamas Aparte de permitirnos craftear el tridente Nos permite craftear pues lo que es más importante, que sería la tight guardian armor Vale, que bueno, es esta armadura de aquí, es la armadura que yo llevo puesta, vale Que básicamente antiguamente tenía estos crafteos en donde necesitabas los shiny scales Que se consiguen matando hipocampus y todo tipo de mobs, vale Como las sirenas Pero a día de hoy únicamente necesitas sea serpents Que sería básicamente colocar la mesa de crafteo, vale Coges escamas, vale Y es el crafteo vanilla de toda la vida, vale Esto sería pues la pechera, esto sería el casco Esto serían los pantalones y esto serían las botas, vale A ver, ahí está Entonces con esto tendrías una armadura completa Y básicamente con esta armadura completa Si te pones solamente una interfaz Vas a estar teniendo respiración acuática, vale Pero si estás tocando el agua, vale Muy importante, si estás tocando el agua Lo que vas a estar teniendo es fuerza 1 Fuerza 2 con 2 prendas Fuerza 3 con 3 prendas Y fuerza 4 con 4 prendas Lo cual es una barbaridad Y la convierte en la mejor herramienta O la mejor armadura debajo del agua Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Chau chau